Saludos amigos, bienvenidos a Cocinando en Casa con Felo, no se pierdan los que les voy hoy a enseñar a cocinar, no se lo imaginan, puro sabor, vamos a empezar Hola mis amigos, hoy les voy a hacer el sofrito al estilo mío, que si, sofrito fero, el que yo uso para muchas cosas, que siempre digo, este es el sofrito que hago yo que reúno muchas cosas, lo cocino y después paso por la batidora y lo envaso en un pomo de cristal con aceite de oliva para que me conserve, aunque no me dura mucho porque le doy un pomito a fulano, un pomito a mengano y siempre me están estimulando que les gusta y los que no me dicen que les gusta es porque les gusta igual bueno, a continuación les voy a decir los ingredientes, que son unos cuantos y vamos a ver si les gusta, se cuenta que es mi estilo gracias por suscribirse y a los que no se han suscrito, bienvenidos a suscribirse y nada, y esos likes, manitos arriba, me viene de lo mejor así que muchas gracias, estoy muy agradecido, me están estimulando mucho para continuar con muchas recetas que les tengo para ustedes bueno, no le doy más lata y a continuación todos los ingredientes que voy a usar para hacer el sofrito fero, vamos para allá los ingredientes para hacer el sofrito fero son los siguientes, vamos a empezar con tomates sin la pepita adentro porque las semillitas no me gustan, es un poquito amarga, pimiento verde, pimiento rojo, pimiento amarillo, pimiento naranja cada pimiento tiene sus propiedades y su sabor exquisito, perejil, mucho perejil, naranja agria, unas zanahorias pequeñitas que le da un gusto muy sabroso cebolla amarilla, cebolla morada, cebolla blanca, páprica, cúrcuma, azafrán, orégano, curry, comino y sal y pimienta a gusto y aceite de oliva y un poquito de vinagre blanco para subirle el tonito de sabor bueno, a continuación el proceso es muy sencillo y ustedes van a ver que les va a encantar hacerlo, vamos para allá bueno, vamos a empezar con el proceso del sofrito fero a mi estilo empezaremos con calentar el caldero y echarle un poquitico de comino para que se queme un poquito y le echamos aceite de oliva extra virgin ahora el ajo ponemos la cebolla blanca le pondremos sal que se pocha mejor con sal la cebolla amarilla la cebolla morada para que se está pochando ponemos el ají verde mucho ají rojo pimiento rojo ají amarillo ají naranja ahora es hora de echarle el tomate empezaremos con las cucharaditas de los sazones secos una cucharadita de azafrán una cucharadita de cúrcuma una de paprika una de curry y una de orégano ahora echaremos la naranja agria las zanahorias y el perejil todo esto se va a pasar por la batidora pero primero tiene que sofreírse por eso se llama sofrito dos o tres hojitas de laurel que las vamos a sacar cuando la pasemos por la batidora lo taparemos a baja candela por 20 minutos lo vamos a revisar ya han pasado 20 minutos esperar que se seque un poquito y esperar que se refresque para batirlo y colarlo y va a estar listo vamos a empezar a batir a triturar en una licuadora y a colar el sofrito fero vamos para allá empezaremos a licuar en la licuadora vamos a ir echando que está muy caliente bueno amigos míos terminamos ya el sofrito fero quedó exquisito quedó como me gusta a mí que parece una vitamoba pero sabe tiene un saborcito súper súper rico a mi estilo y con eso es que cocino yo todas carnes algunos frijoles algunas cosas ando rápido le echo dos o tres cucharadas según lo que quiero y viste en cazuela lo que sea que sí que esto es muy práctico y es muy bueno y así no se te pudre la cebolla ni los pimientos se te ponen viejos cuando te compras mucho se te echan a perder y hay veces que en el frío no te cabe y si lo frisa después está no sé no es lo mismo de todos modos le agradezco que me sigan en mi canal Cocinando en Casa con Fero gracias por todas estas ideas que siempre me están dando dime cómo hacen el sofrito por siempre digo que he hecho el sofrito al estilo mío y nunca lo he explicado y ahora bueno lo expliqué y no quiero hacerle más largo el video para que lo disfruten gracias por sus like y gracias por suscribirse me encanta y si no te has suscrito hermano suscríbete y toca la campanita para que veas todas las recetas que tengo te vas a divertir y por lo menos te vas a sentir bien muchas gracias y hasta pronto bye que le pareció le gustó mi sazón quiero ver sus comentarios y sugerencias pónganme un like y suscríbase en mi canal para que no se pierdan el próximo video nos vemos pronto chao chao ¡Gracias!